Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias a Pescaería Rías del Sur, hoy les traigo una receta en la cual vamos a viajar a las costas del Mediterráneo. Vamos a hacer un pulpo a la parrilla. Atente con este nombre. Octapodis Tacharbouna, en griego, porque ese es su origen. Origen griego. Así que prepárate porque te vas a deleitar con esta excelente receta que te traigo en el día de hoy. Vamos a la hora. Lo primero que hacemos es lavar bien el pulpo debajo del grifo de agua. Le quitamos todo exceso de arena que pueda tener entre los tentáculos para que no vaya en detrimento de nuestro sabor. También le quitamos el pico, que sería la boca, los ojos y damos vuelta a la cabeza para quitarle el cerebro. Luego preparamos dos zanahorias, media cebolla, un poco de apio y romero fresco. Todo eso lo vamos a colocar cortado en la olla con agua abundante donde vamos a cocinar el pulpo. Esto a fuego fuerte hasta que hierva. Esto es lo que se llama mirepoix. En realidad también muchos le colocan puerro a esto. Nosotros, como no teníamos, lo hacemos con estos ingredientes. También le podemos colocar alguna hojita de laurel. Preparamos luego el medio ají, media cebolla, tres dientes de ajo. A esto lo picamos todo. Algún condimento a gusto. Aceite de oliva y salsa de soja, con lo cual vamos a preparar la salsita para marinar el pulpo. Colocamos en un bol aceite de oliva en cantidad suficiente. Pensá que acá tienen que luego venir todos los tentáculos para poder marinarlos. Le agregamos entonces el ají, el ajo y la cebolla bien picaditos. Y mezclamos bien. Luego a esto, para terminarlo, le vamos a agregar la salsa de soja y los condimentos. Este animal ha sido realmente menospreciado en el mundo, pero hoy es el principal en todas las barras. Le colocamos un poco de pimentón. Ya viste como le pusimos la salsa de soja. Un poco de perejil, disecado en este caso. Y le voy a colocar también romero. Lo podés condimentar con algún otro condimento a gusto. Ya el sabor salado se lo va a dar la salsa de soja. Revolvemos bien para que se vaya incorporando todos los ingredientes a esta salsa. Y lo que vamos a hacer es reservarla. Y vamos a continuar ahora con lo que sigue. Una vez que el agua hierve, lo que vamos a hacer es asustar el pulpo. Así que fijate, lo colocamos primero la puntita. Tres segunditos, segunda un poquito más profundo. De esta manera los tentáculos se van a ir doblando prolijos. Una tercera un poco más profundo. Tres segunditos. Quitamos nuevamente. Y va la cuarta y ya lo dejamos ahí a cocinar. Lo vamos a dejar desde el momento que hierve unos 35 minutos. Una vez pasados estos 35 minutos, fijate con un escarbadiente, estamos probando si penetra bien en el tentáculo. Lo hace muy bien, quiere decir que ya está listo perfectamente. Con este tiempo es suficiente, es un pulpo de 2 kilos suficiente entonces y cocido. Lo reservamos, apagamos el fuego y que se enfríe un rato. Pasados unos 15-20 minutos, lo quitamos, lo colocamos en una tabla. Fijate cómo ha quedado ese pulpito, le hemos cortado la cabeza, ha quedado espectacular. Y lo que vamos a hacer ahora es cortarlo por la mitad e ir separando uno a uno los tentáculos. Esto lo podés hacer, como lo estoy haciendo yo, con un cuchillo. También lo podés hacer con una tijera. Estamos escuchando a Joan Manuel Serrat con Nací en el Mediterráneo. Tema típico para esta comida, cuyo origen, como ya te dije, es el Mediterráneo. Allí vamos separando todos los tentáculos. Como te decía, hoy por hoy, este animal es un manjar, es un plato que en España entró por la puerta de atrás en realidad. Porque parecía que solo era un plato de tabernas y lugares de baja estopa. Pero luego fue llegando a los grandes restaurantes y hoy por hoy se lo trata con un cariño y como una comida exquisita. Le vamos a ir colocando los tentáculos adentro de nuestra salsa para marinarlo. Fijate, uno a uno, esto es muy importante porque se van a ir impregnando en esta salsita y van a ir tomando ese sabor. Si querés que sea menos salado, le tenés que colocar menos salsa de soja o evitarla. En España, vos sabés que dan que como que esto es origen de Galicia. Y es verdad que fueron los que mejor supieron sacarlo al mundo. Pero a la vez, luego ha ido recorriendo todo el país. Sus más grandes recetas hoy por hoy las encontramos en la costa del Mediterráneo. Bueno, vamos revolviendo, incorporando bien los tentáculos dentro de la salsa. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle un papel film y colocarlo en la heladera durante mínimo unas 4 o 5 horas. Una vez que ya está bien marinado y que pasaron estas horas, tenemos ya el carbón preparado, listo en la parrilla. Y así como está, sacamos los tentáculos y los vamos colocando en la parrilla. Puede ser que el aceite genere que se te prenda fuego, no importa. Esto lo va a ahumar mucho más al tentáculo. Fijate que acá está saliendo un humo excesivo. Esa es la idea, tengo la parrilla medio alta, por eso por ahí no se prende fuego. Pero está buenísimo. Esto no va a demorar más de 5 o 8 minutos, así que a los 4 minutos, fijate, lo das vuelta, los tentáculos, los vamos cocinando en la parrilla. Es un toque nada más para darle el sabor ahumado y te va a quedar un plato realmente delicioso. Muy fácil, gracias a Pescaería Rías del Sur, porque nos ha provisto este pulpo español que realmente va a ser una locura. Así que, bueno, fijate cómo está quedando. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a una bandeja. Hemos preparado un dip especial para acompañarlo con palta, un poco de yogur natural, un frasco de yogur natural. Fijate, ahí está. Son dos paltas procesadas, yogur natural, un poco de pimienta y con esto lo vamos a acompañar. Ahí está saliendo este pulpito hermoso a la parrilla. Una receta que te va a dejar con la boca abierta y con unas ganas. Esto es poco, es poco. Te lo vas a querer comer de una. Te diría que con tres personas se van a quedar medio con hambre. Bueno, espero que te haya gustado la receta. Dale like y suscríbete a mi canal de YouTube, carlosgarbrucocina. También nos encontrás en Instagram con carlosgarbru67 y en Facebook como carlosgarbruc. Realmente una receta espectacular del Mediterráneo para vos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.